Ok, Jani, vamos a empezar por definir feliz, ¿ok? Tú, por ejemplo, tú también representada por Rodrigo, con tu vida tan santamente monógama, monocromática, llena de higuitos que más, Jani, ¿tú eres feliz? Este fin de semana disfruté de lo mejor del teatro caleño con la obra Secreto a Voces. Tengo mi casa, tengo mi carro, mira, tengo todo lo que necesito. Bueno, Secreto a Voces es la historia de cinco mujeres que llevan una amistad de más de 20 años y deciden reunirse después de tres años de no verse juntas. Esta reunión la planea Sofía y el objetivo es hacer una revelación, pues que no podemos hacer ahora. Cuando lo vean en el teatro, entonces se darán cuenta cuál es este motivo de la reunión, qué genera que todas se cuestionen si el camino que escogieron para su vida las hace feliz o no, que debatan finalmente qué es la felicidad. No me da la necesidad, sino de pensar en las estupideces que llenan la cotidianidad casera. Jani, ¿eso es felicidad? Ay, me encanta. Pero hizo hermoso. Si lo que para mí es felicidad, para ti no lo es. Entonces es ese cuestionamiento sobre la amistad y la felicidad. No es necesario que la agreda. No, yo no estoy siendo agresiva. Estoy tratando de establecer un... Secreto a Voces es una producción de Teatro del Valle, grupo conformado por egresados de la Escuela de Arte Dramático de la Universidad del Valle, quienes han ofrecido al público obras como Un Enemigo del Pueblo y Siempre Nada. Y así no puedes figurarte cómo te perjudica tu Felipe. Aproximadamente 12 actores conforman la Fundación Teatro del Valle. Todos habíamos trabajado con la antigua Corporación Teatro del Valle bajo la dirección de Alejandro González Puche y Machenjón. Y en el 2008 decidimos independizarnos y crear nuestro propio grupo, que es la Fundación Teatro del Valle Independiente. Disfrute de Secreto a Voces los días 5, 6, 12 y 13 de marzo en el Teatro Salamandra a las 8 de la noche. Y no se quede sin saber cuál es el secreto. Mayores informes llamando al 554-2411. No se pueden perder Secreto a Voces porque tienen un elenco magnífico. Cinco grandiosas actrices del Teatro Caleño. Y bueno, es una historia que nos llama en este momento tan necesario a la tolerancia y a la aceptación. ¡Promesa, promesa, promesa!